A pesar de haber nacido con la causa más frecuente de discapacidad motriz en niños recién nacidos, se puede tener una vida plena, se puede ser independiente, vamos con el intro y te cuento mi historia de vida. Hola, mi nombre es Federico Bonilla y te doy la bienvenida a mi canal. Mi idea es traerte la mejor información sobre distintos temas de salud. En esta video presentación te voy a contar mi historia de vida como es vivir con una discapacidad motriz como la parálisis cerebral. Pero primero te voy a resumir qué es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que afectan el movimiento y el tono muscular o la postura. Se produce por el daño en el cerebro inmaduro a medida que se desarrolla, con mayor frecuencia antes del nacimiento. Los signos y síntomas aparecen durante la infancia o los años preescolares. En general, la parálisis cerebral causa deterioro del movimiento asociado con reflejos anormales, distensión o rigidez de las extremidades y el tronco, postura anormal, movimientos involuntarios, marcha inestable o alguna combinación de estos. Si querés saber todo sobre esta lección cerebral acá arriba a la derecha te dejo la tarjeta del video donde te explico todo con mucho detalle y amor. Ahora sí, voy a tratar de contar todo lo más fielmente posible para que le sirva a todos. Nací en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina el 12 de mayo de 1978. En mi caso nací a destiempo, lo cual provocó que nazca con falta de oxígeno en el cerebro, o sea nací ahogado. Antes de cumplir los 18 meses mi mamá y mi papá se dieron cuenta que algo no andaba bien, no caminaba y no podía mantener la cabecita derecha y en su lugar, además de seguir babeando. Por lo cual me llevaron al médico y este me diagnosticó que tenía parálisis cerebral. Me medicaron por las dudas, para evitar convulsiones, porque cuando tienes parálisis cerebral hay posibilidades de sufrir convulsiones, por suerte mi mamá notó que estaba casi todo el día sedado, así que con mucho amor me fue sacando la medicación sin que nadie se entere, por desgracia ese médico tenía muchos prejuicios y culpo a mi mamá de que ella se tomaba el medicamento, una locura y falta absoluta de empatía. Por suerte el instinto de madre siempre funciona como un reloj suizo y me salvó porque nunca tuve convulsiones, ni una sola vez, nunca. Por suerte es Mar del Plata, es el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, por lo cual mamá y papá me llevaron inmediatamente para empezar con mi rehabilitación. A los 3 años empecé el jardín en la escuela especial número 502. Esta estaba dentro del instituto así que iba a la escuela y también tenía fono, terapia ocupacional y fisioterapia, todo en el mismo lugar. A los 5 años empezaron a llevarme a natación, lo cual me hizo maravillosamente bien. Cuando estoy en el agua es como que mi espasticidad se va, soy libre y puedo hacer cosas que con la gravedad no puedo, eso está mágico, es hermoso. Por otro lado, gracias a comenzar natación a temprana edad me ayudó a tener una muy buena capacidad pulmonar ya que la esta lesión cerebral también afecta la visión y la capacidad torácica. Pero por suerte veo muy bien sin anteojos y también respiro bien, solo me agito cuando camino mucho y hace mucho calor. También ese año empecé a caminar con bastones canadienses, para mí fue toda una prosa porque hasta ese momento gateaba. Sin duda fueron mis primeros pasos hacia mi independencia para mi séptimo cumpleaños. Mis papás me regalaron mi primer juego electrónico, nunca me los voy a olvidar. Era rojo con botones amarillo, lo hacía casi y se trataba de unos monos que se tenían que subir a unos elefantes y de estos saltar a una soga y terminar en una plataforma ubicada en la otra punta del circo. Este regalo me hizo muy bien y feliz porque me obligó a usar las dos manos, me enseñó lo que es la frustración, que con perseverancia puedo lograr lo que me proponga y despertó mi interés por la tecnología. A los ocho años salí con mi mamá y mi hermano a la plaza, justo mamá estaba atándole los cordones a mi hermano y yo estaba apoyado en un árbol sin mis bastones, no sé por qué pero estaba apurado de ir donde estaban ellos. Así que me animé a dar mis primeros pasos sin ninguna asistencia, caminaba rápido y si frenaba me caía, así que mi mamá me tuvo que agarrar, por varias semanas anduve así. Un día descubrí que llevando los bastones despegados del suelo caminaba como si no los llevara y cuando quería parar sin caerme solamente era cuestión de apoyar los dos bastones y listo. Mi pediatra no estaba de acuerdo con que dejara los bastones porque quizás si todavía caminaría con estos mi marcha sería más derecha, pero yo estaba muy entusiasmado con caminar sin ninguna asistencia y les contagio y mi entusiasmo a mis papás y al final los dejé. Nunca me arrepentí porque en la actualidad tengo 43 años, ando por mi cuenta por todas partes, sigo mejorando gracias a los avances médicos y tecnológicos. Obviamente que si me ofrecen ayuda por ejemplo para movilizarme de un lado a otro le acepto y lo agradezco de corazón, pero si no, voy caminando, o me pido un taxi por la aplicación y listo. También a mis 8 años los supuestos expertos en discapacidad me enviaron a la psicóloga porque yo no aceptaba que me digan discapacitado, desde chiquito tengo un carácter bastante fuerte. Persona con discapacidad no me molesta para nada porque ante todo soy una persona. Además se nota lo lejos que tengo problemas motrices y nunca me dijeron discapacitado por la calle, no es necesario, mucho menos en el 2021, ahora ya es anticuado, pasado de moda, evolucionamos hermosamente rápido. El caso es que me acuerdo que fui una sola vez a la psicóloga, la psicóloga se puso mal y cuando salimos mi mamá me dijo Fede, Fede, Fede y se rió. A los 9 años me pasó algo muy lindo, mi primer gran amigo me invitó a los scouts, me cambió la vida porque además de inculcarme muy buenos valores a través de juegos y actividades, mejoró mucho las habilidades físicas y de motricidad fina. Desde los 9 años voy a campamentos por distintas partes de mi país, hace 34 años que soy scout, pasé por 3 grupos scouts, actualmente soy dirigente, me estoy formando como tal y para tener mi insignia de madera. Gracias al movimiento scout conocí personas estupendas, varias de ellas se convirtieron en muy buenos amigos. Con respecto a mi gran amigo que me hizo conocer el movimiento scout seguimos en contacto permanente a través de redes sociales, sin dudas el movimiento scout es una de las mejores cosas que le puede pasar a cualquier niño. A los 14 años me vine a vivir a Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, al principio fue medio frustrante porque cuando salí a caminar solo, la policía me subía al patrullero y me llevaba a mi casa, después, al tiempo comprendí que a esa época era casi la única persona con discapacidad que salía solo, capaz suena feo y ofensivo pero en esa época se escondía a las personas con discapacidad por vergüenza y prejuicios. De hecho hasta hoy en día hay personas que piensan que tengo discapacidad intelectual porque camino y hablo mal, por suerte son muy pocas y cada vez menos. Al poco tiempo de estar viviendo en esta ciudad empecé scout, rehabilitación, deportes y a ir al colegio especial, así que todo salió muy bien, y era solo el comienzo de una linda vida en esta ciudad. Por suerte el poco tiempo de llegar a Santa Rosa mi padre se enteró que todos los sábados habría un profesor de educación física que trabajaba con personas con discapacidad, fue y me llevé una muy linda sorpresa. Era mi primer profesor de natación en Mar del Plata, es una gran persona, sabe mucho sobre discapacidad, de hecho, es un referente sobre el tema, gracias a él fue a varias competencias, una fue muy especial para mí. Un panamericano, justo se realizó en mi ciudad natal, nos hospedamos en un muy lindo hotel, me visitó mi amigo de la infancia, gané tres medallas, oro lanzamiento de clavas, plata lanzamiento de bala y también plata lanzamiento de disco. También el profesor tiene un muy lindo gimnasio con una hermosa pileta climatizada así que iba tres veces por semana, un día cuando estaba por salir del gimnasio me cruzo con una muy buena persona que tiempo después seríamos muy buenos amigos. La verdad es que le estoy muy agradecido a este gran amigo, tenía un lindo local nocturno para bailar, ya había empezado a salir a la noche salía a todos los locales nocturnos pero gracias a este gran amigo salía casi siempre. Esto me ayudó mucho porque sin darme cuenta adquiría habilidades de todo tipo. Además la diversión hace muy bien a cualquiera pero cuando tienes este grado de dificultad motriz todo se vive más intensamente y capaz lo que es un pequeño avance para los demás, para mí es un gran logro. Mi primer celular me lo regaló él, nunca me olvido, un día llegó con su señora a mi casa, él esa época vivía con mis padres, y me dio la caja cerrada, mi alegría ni se imaginan. Era un Nokia 1100, fue la primera vez que pude usar un teléfono móvil para comunicarme con otra persona porque tengo la voz gruesa y como con cualquier micrófono distorsiono aún más mi voz y siempre evité hablar por teléfono, por suerte lo guardé. El teclado está gastado de tanto CMS que mandé, y que jugué a la viborita, pero funciona. A los 16 años en la escuela especial me prepararon para rendir sexto grado de forma libre, mi caso salió en el boletín oficial de la provincia de La Pampa porque fue al primer caso. La maestra que me preparó para rendir 14 años después me cambiaría la vida para siempre. A los 17 años me integran a una escuela común, era nocturna porque por mi edad era lo más adecuado, me recibí y a los 18 años empecé la secundaria, también iba a la noche, la verdad aprendí pero hay normas. Como tuve muy buenos compañeros y amigos, hasta me pasaban todas las carpetas porque a mano escribo muy despacio y en esa época no tenía computadora portátil, a veces cuando teníamos libre nos íbamos al centro a tomar unas ricas cervezas. Los profesores también muy buenos, hasta me adaptaban las pruebas para que seas más fácil motrizmente, a los 22 termino la secundaria, me tomo un año sabático, a los 24 años empiezo a estudiar en la universidad. También compañeros, amigos y profesores, todos me ayudaron inmensamente. En la universidad conocí a mi mejor amigo, y este me presentó a más buenos amigos, compartimos muy lindos momentos, salimos al boliche, nos juntamos a comer, vamos a la pileta de mis padres, por suerte hago de todo y un poco más también. A los 30 años me invitaron al acto de la asunción del intendente electo, me quedé hasta el final del acto, como la tarde estaba muy linda, me quedé sentado hasta que la mayor parte de las personas se fueran. Justo me levanto de la silla para irme al kiosco a comprarme una gaseo saver o mi maestra que me ayudó y preparó para rendir sexto grado libre la saludó, se acerca, nos saludamos bien, nos ponemos a recordar viejos tiempos. Justo pegado a la municipalidad está la escuela donde rendí libre así que nos emocionamos, antes de irme me pregunta si me gustaría saludar al intendente, obviamente le dije que sí, con mucho gusto, así que me lo presentó. ¿Nos saludamos? Mi maestra le habla muy bien de mí al intendente, yo soy tímido para algunas cosas pero no sé cómo avise pero antes de despedirnos le pido una oportunidad para entrar a trabajar y me dijo que sí. Me acuerdo muy bien que a los pocos días cuando salí de la facultad y llegué al trabajo de mi madre me dio la gran noticia de que el vice intendente fue a avisarme en persona que me tenía que presentar a una entrevista de trabajo, me presenté. Trabajo en la dirección de informática, la verdad tengo muy buenos compañeros, sin esta gran oportunidad sería imposible tener la vida que tengo ahora y ser también económicamente independiente, toda la vida le voy a estar profundamente agradecido a mi maestra y a su marido gracias al apoyo de mis padres, hermano y hermana a los 34 años pude irme a vivir solo y así lograr mi independencia absoluta. Alquilo en pleno centro de la ciudad para manejarme solo, mi trabajo me queda a 3 cuadras, la facultad también a 3 cuadras, el trabajo de mi madre es a 4 cuadras y el centro de rehabilitación a 5 cuadras. Mi hermano me hizo todas las instalaciones eléctricas, me hizo y colocó una agarradera en el baño para que yo pueda entrar y salir de la bañadera de forma fácil y segura, a los pocos meses me pude comprar la cerradura eléctrica. Esto me facilitó enormemente la tarea de abrir y cerrar la puerta ya que para abrir solo uso una tarjeta de proximidad, y para cerrarla solo empujo el picaporte y espero que se trabe sola. La verdad era complicado tener que cerrar y abrir con una llave convencional para mi, también me pude comprar un horno chico que además de ser eléctrico también es digital, muy práctico para mi porque selecciono la temperatura, selecciono el tiempo de cocción, todo con botones y cuando la comida ya está me avisa a través de una alarma auditiva y listo. Con respecto a la vestimenta, desde pequeño trato de vestirme solo así que gracias a mi perseverancia me he visto 100% solo y sin necesidad de usar ropa con algún tipo de adaptación, de hecho me gusta vestirme bien. Lo único que me costó un poco más fue ponerme las medias, pero encontré un simple método usando solo dos plantillas de zapatillas, pongo la plantilla dentro de la media dejando una parte de la plantilla al descubierto. Así deslizó el pies entre la plantilla y la media, retiro la plantilla y levanto la media, soy totalmente independiente, solamente es cuestión de ser disciplinado, por ejemplo me levanto dos horas antes de salir para lavarme bien los dientes, afeitarme si es necesario, bañarme tranquilo con agua caliente para relajarme, me visto, me ponga perfume, tomo tres gotas de aceite de cannabis medicinal porque me hace muy bien. Es el único medicamento que tomo, con respecto a la tecnología es fundamental para que mi calidad de vida sea buena, desde tener un excelente ingenio gracias a cepillo de dientes con tecnología ultrasonica y a afeitarme al ras gracias a afeitadora con tecnología también ultrasonica, hasta tener aire acondicionado y ventilador de techo que se prende solo según la temperatura, prender las luces de mi departamento de forma remota a través de mi celular, hasta abrir mi puerta si tocarla, pedir comida de cualquier tipo mediante aplicaciones, pedir un taxi también mediante la aplicación, hasta poder tener una voz buena como para contar mi historia de vida a través de mi propio canal de youtube, y que ustedes me puedan entender que sepan que con esfuerzo y amor propio se puede hacer muchas cosas buenas y vivir de manera muy digna espero que les haya gustado este video, va a haber varios más sobre distintos temas de salud, siempre con la mayor claridad para que sea útil para todos hasta la próxima.